El sicario se le gusta, ven vamos a desacatarnos, en la noche lo prendemos y lo matamos, orgulloso de yo ser dominicano, si te gusta, ven vamos a desacatarnos, en la noche lo prendemos y lo matamos, orgulloso de yo ser dominicano, soy el que más se busca, cuando se habla ya vería, gracias a Dios, a la virgen, gracias a la vieja mía, cuando yo estaba empezando mucho ni se lo creía, y ahora que yo estoy chiviendo, vienen con la bonería, se reían, los filas que se volaban y ahora que yo tengo todo, es que yo me apoyaba y yo estaba raneando, pasando pila de vergüenza, haciendo pila de río, pero la gana es superar, porque es la reza, y yo para todo el mundo, quien es su recompensa, quien es su recompensa, y si te gusta, ven vamos a desacatarnos, en la noche lo prendemos y lo matamos, orgulloso de yo ser dominicano, si te gusta, ven vamos a desacatarnos, en la noche lo prendemos y lo matamos, orgulloso de yo ser dominicano, GMO, DEMBO, 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 Asi que vino trae el hook and point, pa' que CEA MUJER se me ponga la ropa . Y también el flon, pero que no se te olvide, picarlo conmigo. No son para, yo como quien me lo decía, yo andaba con la taca haciendo pilas de averías. En tu tiempo ni a palombo te quitaba de la vida, yo quitaba del camino, porque a mí se lo venía. Yo quería cambiar, mi vieja por mí lloraba, yo con el mundo en la calle. A mí me envidiaba, porque cuando tú estás atrás, ellos no te dicen nada. Y si tú te pones alante, ya te empiezan a envidiar. Hay muchos que me critican, dicen que no son raperos, me han llamado de voceros, regaeteros, hasta mameros. Pero no le paro a nada, porque yo soy pura rap. Y los dos colocaron, pacho, pacho, los puseamos, si te voy, yo lo escribí, junto con la flama. Y con ese grito yo puse a bailar, monana, lo gozaron, lo bailaron, con él se triplaron. Después que se pegó, una vez los criticaron, una vez los criticaron. Y si te gusta, ven, vamos a desacataros. En la noche lo aprendemos y lo matamos, los putosos de ellos se dominataron. Si te gusta, ven, vamos a desacataros. En la noche lo aprendemos y lo matamos, los putosos de ellos se dominataron. Demo, 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 Demo. Wow, el sicario, el Niffle Record, produciendo otro maldito Red Bowl. Y no es otra, y tú sabes cómo va. Anthony, la Victoria City, Flama Music. Diego Mami, la gente bacana de uno. Estos vasos en todos los continentes. Europeos de todos lados. El sicario desde el lado, proyectil, lirica y de mí. Hey, Anthony, la Victoria City. Yeah. 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 Yeah.